Yo creo que la inversión que se ha hecho en el aeropuerto se ha hecho sentir. Y es que para el presidente de CEPA, entrar al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero es una nueva experiencia por los proyectos, algunos estéticos y otros significativos, que se realizaron en este año, entre ellos la modernización de la terminal de pasajeros. Hemos ampliado el check-in, hemos ampliado el tema de lo que es las llegadas, más específicamente migración y aduanas. Este tipo de obras le permite al aeropuerto estar en la lista de los más seguros en Latinoamérica. Entre las proyecciones para el próximo año están profundizar el plan de modernización, que incluye la construcción de una pasarela que conectará la sala de espera y el nuevo estacionamiento. Vamos a tener 500 espacios nuevos para 500 vehículos nuevos. Vamos a tener un techado para más de 200 vehículos totalmente techados. O sea, la verdad, vamos a dignificar la llegada de nuestra gente. El presidente de CEPA dijo que este año llegaron nuevas aerolíneas al país y 2017 se avecinan más, entre ellas una reconocida de Costa Rica. Enunciarles que el próximo 15 de enero comenzamos con Volaris, con un destino que es Costa Rica específicamente. Nelson Banegas se refirió a otro proyecto que quedó desierto a mediados de 2015 por la falta de interés. Hablamos de la renovación del puerto de la Unión, que solo su manutención le cuesta alrededor de 10 millones de dólares anuales al Estado. Por hoy, tres empresas están interesadas, pero con algunos requisitos, principalmente de trámite. Vanegas es de la idea que se debe dar facilidades a los inversionistas. Hay gente que ha dicho, mire, yo quiero el puerto, pero déjenme invertir sobre el canal de acceso, porque quiero traer barcos de gran calado. Gracias.